Bien, aquí vamos a empezar el segundo centro de mesa con plantas naturales para el que vamos a utilizar una base en forma de huevo porque es el motivo de la pascua de esdrámica blanco de más o menos unos 15 centímetros el arciso que es la flor que está ahorita en primavera, son las flores de primavera un calanchoe que es también un tipo de planta que se produce todo el año así que de esa no tenemos ningún problema y vamos a utilizar también una prímula en color rojo o amarillo o blanco hay de esta cualquier cantidad de colores, yo tengo una blanca para esta entonces la sacamos de su base porque la base que tenemos de cerámica es relativamente pequeña y como estas son plantas excepto el calanchoe que son solamente de una vez, florecen solamente una vez y listo entonces no hay mucho que perder digamos porque solamente florece una vez para lo que vamos a utilizar también un poco de musco así que ponemos el musco, esto para darle como la sensación de relleno digamos de rellenar el espacio vacío y también que estéticamente se ve muy bonito digamos se ve el acabado natural, la verdad muy 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 bonito a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de material entonces ahí vamos tapando los huecos que dejan las plantas por sí solas si quieren lo pueden rellenar con tierra pero la verdad yo lo veo innecesario porque como les digo el narciso es una planta que florece solo una vez y la prímula también entonces la verdad lo veo innecesario si ustedes ponen otro tipo de flores podemos poner tulipán que también florece solo una vez podemos poner ornitogallum, ranunculus, frecia, podemos poner ciclamen, dalia en fin, podemos poner crocus el tipo de flor que esté de temporada en cada país o que ustedes prefieran la verdad es que eso no hace ninguna diferencia eso es simplemente una idea y cada quien la adapta a lo que quieren ahí como les digo el motivo de pascua son los huevos, las plumas, los pollitos, los conejitos, quepatitos entonces digamos yo estoy utilizando en casi todo plumas entonces ahí ponemos un poquitito de plumas ustedes pueden poner el color que ustedes quieran o el color que les combine mejor con sus flores yo ahí tengo blancas y amarillas entonces ponemos un poquitito no vayamos a fulear de plumas también que se nos vaya a ver solo plumas digamos pongamos un poquitito nada más como para que se vea el motivo ¿qué les puedo decir? de ahí ponemos digamos yo tengo conejitos de pascuas entonces le voy buscando el lugar no, ahí no me gustó también tengo pollitos el que más me gustó fue el pollito pero un poco me queda muy bien porque me sale como muy grande para el arreglo que estoy haciendo digamos el centro de mesa que estoy haciendo es muy grande el pollito entonces tengo un pajarito entonces ahí pongo el pajarito lo voy poniendo que me quede entreescondido pero que al mismo tiempo se vea con gracia que no se vea simplemente puesto ahí que lo puse ya no, que se vea con gracia y ahí ponemos un par de huevitos medio escondidos pero que también se vean si se fijan yo tengo casi que todo el mismo material en todos los centros que he hecho digamos tenemos prácticamente el mismo material solo que le damos un uso diferente ahí está nuestro centro de mesa listo y terminado ahí está la foto espero les guste y pues les sirva por lo menos la idea ahora vamos a empezar un tercero yo tengo aquí una base de plástico que esta base la podemos hacer nosotros mismos o la podemos hacer de madera o la podemos hacer de plástico o la podemos hacer del material que nosotros querramos de arcilla, de lo que sea ahí está nuestro narciso digamos al final la base está decorada con flores secas todo alrededor digamos eso lo podemos hacer nosotros con el tipo de material que tengamos a mano y al final enrollamos perlitas o lo que sea florecitas chiquiticas lo que sea en alambre decorativo del color que prefiramos y lo enrollamos y lo pegamos con silicón o con cualquier otro tipo de pegamento a nuestra base y va a quedar la verdad muy bonito entonces ahí ponemos las dos los dos narcisos aquí tengo una primula roja entonces la saco de su de su base plástica y la metemos ahí vamos a aplicar la misma digamos de rellenar los espacios vacíos con musco ahí lo vamos a colocar simplemente para darle la sensación de naturaleza pura a nuestro a nuestro centro de mesa o de esquina de lo que sea a nuestro arreglo en fin de cuentas como ya lo dije anteriormente este tipo de arreglo con plantas naturales o con flores también se puede hacer lo podemos aplicar para mover material que no se está moviendo por sí solo porque no sea muy agraciado porque sea muy caro le ponemos una pequeñez la decoramos con buen gusto y con estilo y yo creo que la verdad es que esa es la clave porque también se puede vender con flores o con cualquier otro tipo de material esto es para para mover tipo de cosas que no no están saliendo por sí solas entonces ahí la tenemos simplemente para decorar nuestro hogar también está bien la idea aquí tengo material seco este material es simple y sencillamente opcional digamos si no lo quieren poner o no lo tienen a mano no importa porque las flores están por sí solas muy bonitas entonces digamos eso es opcional yo ahí lo tenía y pues para darle uso lo estoy agregando un poquitico por aquí un poquitico por allá y también estoy también uso yo en este tiempo el material este del que ya les hablé para darle como más volumen a las cosas pero ustedes pueden utilizar el tipo de material seco que quieran así que sencillamente es una idea cada quien la adapta a lo que les sirva y a lo que quiera ahí digamos el material de pasco ese es simplemente el mismo nosotros ponemos digamos acá se usan siempre las mismas cosas simple y sencillamente se colocan de manera diferente y digamos yo y mi casa siempre me coge tarde por cierto para decorar mi casa porque siempre tenemos mucho trabajo entonces como dicen por ahí bien dicho está en casa de herrero cuchillo de palo o casa de banista mesa de plástico como digo yo este siempre me coge tarde pero al final siempre siempre decoro mi casa entonces ahí está estamos poniéndole el salix caprea ustedes pueden poner lo que quieran el tipo de material que quieran y que sea el que se usa para este tiempo en el tipo de país perdón en el país del que seamos originarios eso no importa simplemente son como pequeños pequeñas ideas o pequeños tips de lo que podemos hacer ahí ya está nuestro arreglo prácticamente terminado listo digamos solo ponemos un par de cosas más como siempre es un consejo que cada cada cosa que hagamos y la hagamos con amor dedicación es siempre una obra de arte y es siempre algo que se va a ver muy bonito depende de la cantidad de amor que le pongamos a las cosas que hacemos así que no hagamos nada simple y sencillamente porque nos estén pagando o por salir del paso no hagamos las cosas bien hechas o no hagamos nada como dice el refrán se hacen las cosas bien o se hacen con dedicación con amor y lo mejor que se pueda digamos esa es la clave de todo hagamos las cosas lo mejor que podamos demos siempre lo máximo y lo mejor de nosotros mismos y así lograremos que cada cosa salga bien defendamos nuestros puntos de vista defendamos nuestra opinión bueno tampoco si tenemos si estamos con una opinión muy errada no se puede hacer nada verdad pero si es algo es correcto pues yo creo que vale la pena defender nuestras ideas bien para seguir con el tema que está prácticamente listo o listo completamente nuestro arreglito tenemos un conejo de rascuas un pollo ahí estoy colgando los huevos de pascuas que se usan aquí mucho en todo lo que son las pascuas digamos empezando la primavera hasta como a mediados de abril se usan y también digamos tratemos de crear menos basura entonces reciclemos ahí está listo espero les guste y les sirva la idea gracias y gracias